Luz TNT Buenas, buenas, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, arrancamos esta nueva transmisión para Tarija, para Bolivia y para el mundo, porque estamos saliendo en Cosette, en Tiwi, por supuesto también nuestra transmisión por Facebook Live. Vamos a lucirnos, la verdad, en esta semana, en este viernes, este jueves, mejor dicho, para recibir a nuestro gran, gran invitado, él es muy jovencito, muy jovencito, vamos recordando y haciendo un poquito de memoria, porque cuando llegó hace un par de años atrás, realmente revolucionó a todos los niños, jóvenes y adultos. Nos ha brindado un espectáculo de primer nivel, pero bueno, vamos a recibirlo y le vamos a dar un fuerte aplauso, está con ese look impresionante, con el sombrero, la tremenda camisa ahí con los bordados, así que, ¿de quién estamos hablando? De Luis Ángel, para mí, gracias a todos, esta música, que se siente, ¿cómo te va querido? Hola, hola, súper bien, aquí andamos, al millón. Qué bueno, a ver, descríbenos un poco antes tu look, ¿qué tienes puesto? Una tejana, sombrero laredo, de piel de conejo, con una plumita, la verdad, no sé de qué sea la plumita, pero se le ve súper bien, ¿no? Una camisa cactus, y pues ya, es todo lo que traigo, porque de aquí para abajo ni les digo. Muy bien. El programa se llama Conociendo a, querido Luis Ángel, y bueno, vamos a ir conociendo un poco tus inicios, si bien es cierto que eres bastante jovencito, ¿cuántos años tienes? Tengo, bueno, mañana ya cumplo 16, para los que me gustan regalarla. Mañana, mira, hacemos la previa, hacemos la previa, la serenata aquí, en Plus TLT, todavía 15 años, bastante jovencito, pero bueno, ya tienes una gran trayectoria. Y vamos a tus inicios, nacido en San Francisco del Rincón, y anteriormente eras conocido como el Gallito de Oro. ¿Por qué ese apodo, ese sobrenombre? Mira, le voy a dar la exclusiva a ti, porque esto a casi nadie se lo cuento. Eso, nos encantan las exclusivas, las primicias, a ver. Fíjense que, bueno, como todos saben, bueno, esto creo que sí, la mayoría sí lo saben, yo estuve con maestros no particulares, sino que había, pues, muchas personas aquí cantando, y de repente el maestro decía, no, pues, ¿qué grabas tú? Uno, te checaba la canción, y después iba con otra persona, y así seguía, ¿no? Yo me quedé con un niño, con otro chavo, que decía, no, yo cuando sea como se les voy a llamar el Gallito de Oro, ¿no? Y yo, pues, así como que, yo también, por eso, el Gallito de Oro surgió, pero no pensé que iba a ser grande el asunto, pero, o sea, sí pensé que, ah, ese Gallito me gustó, y todo súper bien. Pero empezaron así a ver contrataciones, a ver corredores de reina, subir un poco más, y, pues, por eso fue el Gallito de Oro. Muy bien, bueno, el Gallito de Oro, y por ahí, revisando un poco de tu biografía, nos marcaba que comenzaste a cantar a tus cinco años con tu abuelita. Así es, sí, desde muy pequeño, me encantó la música, de hecho, aquí está mi abuelita. A ver, qué lindo, le saludamos a la abuelita. Qué bonito tan lindo que estamos teniendo. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, contando. Me, pues, enseñó esto del canto, fue como una herencia de mi abuelita, porque, bueno, a mi abuelita le encanta ver a las películas de Pedro Infante, de todos estos personajes tan grandes, Antonio Aguilar, y, bueno, pues, ella fue la que me inspiró a llegar tan alto, ¿no? Así que, pues, muy contenta de todas las enseñanzas que me dejó. Y, bueno, mi mamá también, estoy muy agradecida con ella, porque ella fue la que me enseñó, pues, esto del canto, ¿no? Porque ella fue la que dijo, ok, tiene el talento, y, pues, vamos a meterla con este canto, ¿no? Ella fue la que... Al final de la entrevista la vamos a volver a llamar a la abuelita, le vamos a hacer algunas preguntas de cómo se comporta, cómo se está portando el nieto. Pero, bueno, seguimos con esta entrevista. Participaste después en un concurso, La Voz Kids. Si bien es cierto que por ahí no ganaste este concurso, pero eso no te motivó a que puedas continuar con tu carrera, y esto es un gran mensaje para toda la población. Este show, la verdad, me envió muchas enseñanzas. Conocí a muchísimas personas increíbles que todavía se siguen manteniendo el contacto. Conocí a estos grandes artistas, Emanuel Injares, Rosario, Maluma. Yo me fui con Emanuel Injares, una experiencia increíble. Hasta la fecha, ellos son mis padrinos del canto, así que estoy muy agradecido con ellos. Porque año tras año, cuando vienen aquí a León, Guanajuato, cantamos en la música de León. Así que es increíble las amistades que formamos después de La Voz. Si bien no gané, ustedes saben que no gané, pero me llevé una enseñanza increíble que no siempre se va a ganar ni perder, así que hay que echarle ganas para poder llegar a ganarlo. Así que pues ahí vamos poco a poco. Ahora, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a dar tus primeros pasos en los shows, en los escenarios, como el que estábamos nombrando a continuación? Bueno, de grandes shows, fue La Voz Kid, tenía 12 años aproximadamente. Pequeños shows, fue aproximadamente entre 6 a 7 años. Yo creo que 7 años. 6, 7 años, luego 12 años y hay que tener realmente toda la actitud para poder separar ahí con todo lo que implica las cámaras, los famosos que le dan también ese toque místico, ese toque de adrenalina y nerviosismo. Claro, y luego es que ver a estos personajes que dices, guau, o sea, estoy cantando enfrente de grandes personajes, las cámaras que también imponen muchísimo y la verdad, personas que hay muchísimos alrededor, las luces que de repente impactan en el escenario como estás y te ponen un poquito de necesidades, pero nada que no podamos controlar como personas. Eso, todo cancherísimo, ahí me gusta Luis Ángel. ¿Cómo llegas a Pixar Disney? ¿Cómo fue toda esta locura, este alboroto, donde empiezas a conquistar los corazones de grandes y chicos? Bueno, a mí me llamaron ellos, pero por parte de La Voz, o sea, a mí La Voz Kids me hizo una pequeña cápsula, se podría decir, de hecho, esa cápsula la pueden encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube con Luis Ángel Caramillo, ahí la pueden encontrar, esta cápsula se hizo viral, ellos estaban buscando personas que cantaran regional mexicano, ok, que nada más cantaran regional mexicano, y pues ahí aparecí yo, como que no sé si les parecí carismático, canté, pues más o menos, no es por presumir, pero sí canté bien, y les gustó el mexicano, y ellos eran lo que buscaban, y le hablaron a mi mamá, después de La Voz Kids mi mamá ya manejaba agenda, porque ya había un poquito más de movimiento en esto de los conciertos, así que mi mamá ya tenía apartado una fecha, en cuanto le hablaron, le dijeron, ah, es que, ¿qué creen? Necesitamos una voz para esta película, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 y mi mamá les dijo, chin, pues ¿qué creen? Que no, no puedo, tengo una presentación en tal lugar, y les voy a quedar mal, ¿no? Así que yo creo que para la próxima, y nosotros así como que, bueno, yo, exacto, o sea, ¿quién le va a decir no a Disney? Y luego, ser el principal, porque le habían dicho la voz principal, y yo así como que, híjole, que, son más tristes, ¿no? Y le digo a mi mamá, bueno, pues a ver si vuelven a hablar, y de todas maneras los muchachos les dijeron, no, si tenemos todavía la oportunidad, le vamos a seguir hablando, ¿no? Y ya pasaron dos o una semana aproximadamente, y que le vuelven a marcar. Y le dijeron, no, este, señora, si necesitamos a su hijo, no hemos encontrado una voz adecuada para esta película, ustedes van a tener que pagar todo, porque pues así es un casting, pero aquí los esperamos, y ustedes están en el casting, ustedes nos avisan, y les ponemos tal día, ¿no? En otras palabras, le dijeron a tu mamá, ¿tiene dos respuestas? ¿Sí o por supuesto? Sí, exactamente, pero bueno, más o menos, porque en esos tiempos, pues no éramos los más ricos del mundo, ni todavía lo seguimos siendo, no estábamos bien económicamente, y como año tras año, mi mamá ahorra para el dinero de los libros, para que se vienen gastos de la escuela, que con liciaturas, libros, vestuarios, bueno, muchísimas cosas que se vienen gastos de la escuela, y ese dinero lo tomamos por ahí, la Ciudad de México, o sea, que era un riesgo a tomar, si quedábamos, pues era una ganancia recuperada, si no, pues ahora sí que no sabemos qué iba a pasar, si no hubiera quedado, porque sería algo muy catastrófico. Claro, claro, se la jugaron, se la jugaron, y con todas las de la ley. Exactamente, y ahí vamos a Ciudad de México, ahí en Caminacite, llegamos todos, hicieron el casting, y había un niño delante de él, y claro, también el niño, o sea, no sé ni por qué, pero estaba la verdad muy bien, y entre compositos iba a ser porque, pues, no teníamos dinero para atrás, así que, me dijo mi mamá, hombre, pues, porque me vio la preocupación, y ya tengo nada más, me vio la preocupación, y bueno, pues sí, tú tranquilo, tú da lo mejor de ti, pero acuérdate que vamos con el dinero de los niños, y yo así como, vamos, y qué presión, exactamente, la presión de eso, y todo lo mejor de mí, me probaron cantando, la verdad, no pensé que iban a probar la actuación, a doblar la voz, porque no sé que nada más buscaban a cantar, pero recitó que no, que también buscaban al del doblaje de voz, les gustó como doblé la voz, porque yo anteriormente, también, en la clase de actuación, poquita se lo comé, así que, eso me ayudó, que estuve en un curso de ejercicio, con Ristelite Tobar, y eso me ayudó bastante, así que, estoy muy agradecido con las cosas que me han pasado, y gracias a Dios quedé, después de un mes que me, que tardaron en hablarme, y en ese mes, la verdad, sí perdió un poco las esperanzas, dije, no, pues ya, pasó un mes, ¿no?, ya, no creo que me vuelvan a hablar, yo creo que ya escogieron a otro, pero, bueno, me fui con la enseñanza, y, pues, al final de cuentas, sí me hablaron, y la verdad, eso está increíble, que, qué chido, porque fui uno de los últimos, y, bueno, me encantó el doblaje. Guau, espectacular, y, y eso quería resaltar, porque has tomado clases de, de doblaje, obviamente, el canto, la actuación que se tenía que intensificar, y, sobre todo, ese mes que, la verdad, uno, cuando está por iniciar un proyecto, sea pequeño, sea grande, peor aún, esto era algo muy grande, las ansias de que no pasen mucho tiempo, que te llamen, que suene el celular, que suene el teléfono, revisar las redes, y no recibir esa respuesta que uno tanto espera, lo va desanimando, pero, bueno, llegó, llegó el día, y, yo quiero preguntarte, cuando hiciste todo este proyecto, después te toca ver la película, ¿te emocionaste también, como nos emocionamos todos? Porque, realmente, yo creo que, no sé, si habrá alguno que no ha llorado con, con esta película. La verdad, todos nos emocionamos, cuando fue la Combra Roja, la verdad, estuvo increíble, porque, un esportante, y, yo creo que en todo el mundo, cantantes increíbles, como Marco Antonio, el Hijo del Santo, hay muchos personajes increíbles, y, de repente, cuando vimos la película, terminó y todo, llegaban y me felicitaban, y, no, felicidades, los mismos escritores, y creadores de esta película, me dijeron, hombre, te quedó increíble, y yo decía, como que, perdón, no entiendo inglés, porque, cuando no la es inglesa, ya pusieron un traductor y todo, ¿no? Pues, muchas felicidades, por este, si el otro, la verdad, y el Chespé, ¿no? Pues, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Que fueron los que, los que me dijeron que tenía la oportunidad de, de representar a todo México, en cualquier parte del mundo, y, la verdad, me siento muy dichoso con eso. Ahora, ¿con qué temática, no? El Día de los Muertos, donde se ven los altares, se le rinde homenaje, ese homenaje a los seres queridos que han pasado una mejor vida, hace poquito se recordaba el Día de los Muertos, también, aquí, en, de todos los santos, aquí, en Bolivia, bueno, y no deja de emocionarnos. Una película que ha ganado dos Oscars, también, con nominaciones, etcétera, etcétera. O sea, que más que galardo, nada, qué orgullo, la verdad, para ti, para tu familia, y, sobre todo, también, para México, porque estás posicionando a todo un país. Claro, y la verdad, estoy muy orgulloso de eso, de llevarme a que las conozcan en otras partes del mundo, de llevarme en música, que es lo más importante, que no nada más escuche aquí la comunidad, porque, pues, es bonito esta música regional mexicana, y, la verdad, me siento muy orgulloso de ella. Muy bien, ahora vamos a jugar un poquito con Luis Ángel, mucha gente que está en la transmisión en Facebook, también, saludamos a cada uno de ellos. Va a cantar, nos están preguntando también, claro que sí lo vamos a hacer cantar, pero aguardamos un poquito. Nosotros tenemos nuestro sector, el tienes que, así que lo vamos a mandar adelante, por favor, señor director, porque vamos a jugar con Luis Ángel Jaramillo. ¡Adelante! Algunas preguntitas sencillas que tenemos para nuestro invitado, Luis Ángel Jaramillo, y se trata de empezar a soñar, a fantasear un poquito para conocer también más tus gustos, tus inclinaciones, tus preferencias. Te voy a nombrar algunas situaciones, y tú nos vas a decir con qué famoso o famosa te gustaría compartirlas. Y has tenido, obviamente, estás codeado con grandes artistas, lo acababas de nombrar a Marco Antonio Solís, entre otros, pero bueno, de eso se trata este juego. Y vamos con la primera. Tienes que hacer tu próximo show, cantar junto a... ¿Con qué te gustaría cantar? Tenerlo al lado, hacer un dúo. Sin duda alguna, yo creo que Ángel Aguilar. Muy bien, no la pensó, lo tenía ahí. Ya, ya la tenía. Claro. Es un sueño. Sí, más que un sueño, es como que está bonita la muchacha, canta súper bien, y respeto es para ella. Eso, vamos con la siguiente. ¿A quién te gustaría conocer? Para poder charlar, para poder tener una linda tarde, charlar de la vida. No tengo ni la... Pues yo creo que con Marco Antonio Solís tengo muchísimo... Ah, con Alex Lora también, como que tiene una vibra muy bonita, y no tuve la oportunidad de conocerlo en la película nueva que hicimos, y me dieron como que la sensación de como tratarlo, a ver si es tan... como que con esa vibra, ¿no? Transmiten las películas, a ver si es tan bien acá en persona. Eso, vamos con la siguiente. ¿Te toca hacer un largo viaje en avión? Bueno, ahora obviamente toda la industria del entretenimiento detenida por esta pandemia. Ok. Y por cierto, voy adelantando, hay sorpresas con Luis Ángel Jaramillo también, algunos conciertos, ya lo vamos a estar anunciando, pero bueno. ¿Te toca realizar un viaje en avión? ¿A quién un largo viaje en avión? ¿A quién te gustaría tener al lado, compañero? Para que no sea tan aburrido, para que sea más llevadero el viaje. Ah, yo pensé que si tengo el avión solo, pues me invito a toda la banda. O sea, por ejemplo, la INS que se ve que son acá bien chidas, y pues hay toque y toque la cuba ahí, y bien chida, para mi parecer, pero si tuvieran al lado, yo creo que aprender de las experiencias de Vicente Fernández. ¡Exacto! Muy bien. Aguante, Vicente. Vamos con la siguiente. Acabas de dar un show de esos espectaculares que brindas siempre. Te vas a Camerinos. ¿Y a quién te gustaría encontrar y que te diga, Luis Ángel, realmente eres un crack, eres un capísimo, y quiero una foto contigo? ¡Híjole! Pues yo creo que si no fuera un cantante, yo creo que algún futbolista, o algo así como Messi. A ver, ¿qué famoso famoso? Así como Messi, o Cristiano Ronaldo, o que diga. Para, para, para. Mira, aquí hacemos un paréntesis. ¿Messi o Cristiano? No, no me pongan a escoger, porque no me pueden hacer eso. Aquí la, el público lo pide. ¿Messi o Cristiano? ¿Con quién la foto? ¿Quién, quién es el mejor jugador para vos? ¡Híjole! Cristiano Ronaldo, yo creo que... ¡Aplaudo! ¡Aplaudo la respuesta! Y con esto finalizamos el tienes que, de Luis Ángel, Jaramillo, muy bien. Ahora, vemos de tu, de los conciertos, recordamos un poquito, tenemos algunos videos también, perdón, las tomas no son las mejores, porque las, las hice yo, las tomé yo, cuando me tocó presentar tu show, pero, te ha tocado hacer una gira nacional, ¿qué recuerdos tienes de, de ese entonces? La verdad, tengo muy bonitos recuerdos de allá de Bolivia, la gente me recibía increíble, estrellaban piedras en los cristales para que volteara a ver, allí yo, a ver qué había, y bueno, increíble que me recibieron, las personas, son bien amables por allá, de verdad, muchísimas gracias, por recibirme con los brazos abiertos, y a toda la gente de Bolivia, un respeto para todos ustedes, esperemos en Dios, que tengan los, volver a obtener las oportunidades también. Ojalá, ojalá se pueda dar al próximo año, y bueno, ahí están las imágenes, espectacular, de Luis Ángel Jaramillo, ahora, no sé si recuerdas, ha sido un frío impresionante, aquí en Tarija, la verdad que, y te escuché decir eso, cuando te hacían algunas entrevistas, algunos medios de comunicación, dijiste eso, no sentí, creo que tanto frío, no sé, en ningún país, en ningún departamento, y eso creo, creo que habías estado también en Potosí, si no me equivoco. Y en Potosí, no hizo tanto frío como ese día en Tarija. Fue loco, fue loco. Ahora, me acuerdo también, cuando llegaste al aeropuerto, todo el recibimiento de la gente, los abrazos, los besos, 150 mil fotos, fue algo muy lindo. Y a pesar de que veníamos cansados, de todo el vuelo, la verdad, me sentí súper contento, de que llegara, y de repente, toda la gente, andando, recibiéndome, y no, la verdad, muchísimas gracias, de verdad. Qué lindo, ahí, recordar es vivir, Luis Ángel Jaramillo, entonces, la gira nacional, que estuvo realizando, que llegó con los mariachis, con toda la logística, fue algo espectacular. Pero bueno, vamos a hablar también de actualidad, de las nuevas propuestas que tienes, y por supuesto, de ese cariño, y de esa conexión que quieres mantener con los fans. Claro, claro. Bueno, primero Dios, volveremos a Bolivia, es decir, o sí, tal vez para abrir, para el día del niño, no se sabe aproximadamente cuándo, pero, el próximo año, esperemos el Dios que ya estemos por allá. Ahora, hay la posibilidad también, de tener serenatas virtuales, de Luis Ángel Jaramillo, es decir, yo creo que, se viene mi cumpleaños, o realmente estoy con mi familia en casa, y quiero tener un concierto ahí, tenerlo a Luis Ángel Jaramillo, ¿esto es posible? Claro que sí, de hecho, nosotros hemos dado ya, uno que otro concierto, en serenata virtual, y la verdad, me siento muy contento, porque, está chido, más que una serenata, es como una convivencia, de entre una hora, a 45 minutos aproximadamente, está interesante esto, así que, si quieren más información, nosotros se las estamos dando, por día Facebook. Muy bien, vamos a pedirle ahora también, a Carlita Terraza, que se pueda conectar con nosotros, estoy escribiendo, que ha sido también, la encargada, de toda la difusión, a nivel nacional, aquí en nuestro país, para que Luis Ángel, se pueda estar trasladando, por distintos departamentos, nos brinde su carisma, su cariño, y por supuesto, todo su talento, distintas canciones, mira qué bonita, un poco loco, el latido de mi corazón, recuérdame, el mundo es mi familia, entre tantas otras, ¿cómo viene ese repertorio? Hay muchísimas canciones, hay que tener buena memoria, también. Claro, esto, bueno, viene por la película de Coco, estas son las canciones, más representativas, de esta película, es algo que nosotros, pusimos en el show, que vimos por allá, hicimos un popurrí muy hermoso, esta recuérdame, Coco Loco, Latidos de mi corazón, y todas estas canciones, tan importantes para México, y tan bonitas, para los niños, que les encantó, esta canción. Pocas veces, se ve también, que generalmente, un artista, o se va a la juventud, o se va a los niños, pero en tu caso, cautivaste niños, jóvenes, y adultos. Sí, gracias a Dios, tenemos un público muy amplio, y eso, está increíble. ¿Podemos cantar algo, Luis Ángel? Claro que sí. A ver, vamos entonces, a cantar, vamos a, a brindarles, por supuesto, eso que, que la gente, la gente quiere escucharte, la gente quiere disfrutar, así que bueno, cantamos un poco, para Tarija, para Bolivia, y para el mundo, adelante por favor. Claro que sí. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Eso, le damos un aplauso, Luis Ángel, para mí, y hoy, en exclusiva, para Plus, y TNT. ¿Uno nace con buena voz, o la va formando? Las dos cosas. Ahora sí que, cualquiera puede cantar, pero si se lo propone, y las personas que salen, con un talento alto, la verdad, y más el sí, cantando, perfeccionando, Dios, Dios, ¿no? Así que, el creador. Bueno, tú naciste ya, con este don. Pues, se podría decir, que nací con el gusto, de ti. claro. Bien, ¿sabes qué? Me ilusiono, cuando dices, que cualquiera puede cantar, así que, yo, yo realmente, después de esta entrevista, voy a ponerme a, no sé, a ensayar, quizá, te voy a mandar algunos videos, me vas a estar haciendo la asesoría, me vas a empezar a, a guiar, y, te marchas, así que, uy, no, a ver, yo grabé un poquito, no sé si, si lo tenemos ahí, lo vamos a escuchar, y tú vas a calificar, pero, sinceramente, con la mano en el corazón, un poquito, yo grabé, a ver, te marchas, así que, a ver, ¿lo escuchas? Lo escuchamos, te marchas, así que, yo no intento, discutírtelo, lo sabes y lo sé, con ideas, con ideas, con ideas, el silencio, no, escucha, ¿sabes qué es lo más importante de cantar? Uh, ahora se ve que la actitud, las ganas, a ver ya, ¿cuál es la respuesta? El sentimiento, porque no cualquier, yo le pongo mucho sentimiento, que cualquier cantante, que cante bonito, no significa, que lo cante con sentimiento, que lo canta con sentimiento, es el, el mejor cantante, que hay aquí, porque transmite, esa sensación, de, de que si está dolido, transmite dolido, que si está enamorado, transmite enamorado, que el sentimiento, es lo mejor que hay, lo canta. Eso, ahora sí, se conecta también, Carlita Terrazas, para poder hacer el anuncio, de lo que se viene, con Luis Ángel Jaramillo, estas, serenatas, virtuales, para que quede claro, vamos a dejar, algunos números, vamos a estar haciendo también, antes de finalizar, la, la entrevista, la, la invitación, a las redes sociales, de Luis Ángel Jaramillo, porque, realmente, tiene seguidores, en México, en Argentina, en Brasil, bueno, en tantos países, es un jovencito, tan talentoso, 15 añitos, las últimas horas, de 15 añitos, a partir de mañana, 16, ya se va acercando, los 20, y algo que no nos dijiste, Luis Ángel, ¿estás de novio, estás soltero? No, solterito, todas las chiquidades, eh, jeje, a ver, ¿qué te llama la atención, de una señorita, de una chica? ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué te gusta? Que tenga bonitos sentimientos, con eso es más que suficiente, ¿tú eres detallista, eres así, tan, tan romántico, como te vemos, cuando estás cantando? Sí, la verdad sí. Qué lindo, claro, ya, ya la tienes fácil, haces una canción, y listo, ya, se derritió. A veces no es suficiente, pero limpio, echamos ganitas. Muy bien, a ver, aceptemos a Carla, por favor, en controles. Mientras se va conectando a nuestra invitada, por favor, Luis Ángel, la invitación a todas tus redes sociales, te seguimos, te damos ese like, como siempre, ese apoyo, ese voto de confianza. Claro que sí, bueno, en Instagram, me pueden encontrar, como Luis Ángel Jaramillo, que igual, en Facebook, me pueden encontrar, como Luis Ángel Jaramillo, en YouTube, igual, y en todas mis plataformas digitales, como Luis Ángel Jaramillo, así que, ahí estamos al pendiente, de cualquier cosa, y ustedes, para que estén también al pendiente, de lo nuevo que se vive, así que, estoy muy contento, por, ya, 140 mil personas, que nos siguen en Instagram, en YouTube, no tengo ni mínima idea, de cuántas preguntas, más de los años, y bueno, me siento muy contento, así que, en YouTube, antes de ingresar, a nuestra entrevista, estabas también, con algunas sorpresas, brindando, algunas palabras, canciones, también para tus fans. Claro, todos los jueves, hacemos un like, en vivo, en mi canal de YouTube, así que, como Luis Ángel Jaramillo, me pueden encontrar, en cualquier plataforma digital. Ahora sí, a ver, ya, ya la escuchamos, está conectando su audio, todavía, Carla Terrazas, ella es la, la encargada, de la gira, a nivel, nacional, cuando llegó, Luis Ángel Jaramillo, no sale su audio, a ver, hola, hola, Carla, nos escuchas, parece, parece que tenemos, algunos problemitas, con su audio, bueno, se nos fue, se nos fue, pero bueno, Luis Ángel, por favor, una vez más, recordanos, porque es posible, tenerte ahí, mano a mano, prácticamente, algo muy VIP, algo muy íntimo, a través del Zoom, serenatas virtuales. Claro que sí, bueno, la verdad es que es una serenata increíble, más que una serenata de experiencia, comimos 45 minutos, y un poquito más, si se puede, la verdad, me siento también muy contento, con la aceptación de estas serenatas, que estamos haciendo, si ya hemos tenido, un poquito de, de trabajo en ese aspecto, ya que pues no nos dejan trabajar, en presenciales, por el, en esta situación que estamos, pero, me siento muy contento, ahorita, que tenemos también, la oportunidad de redes sociales, ¿no? Es algo muy importante, que, que pues antes no teníamos, y ahorita se puede hacer, todo en, en las computadoras. Un saludito, para nuestro amigo, Robert Jonathan Romero, saludos de este Bermejo, está siguiendo la, la entrevista, para Fabiola Cabezas, para Mane Reix, también, que nos está viendo, en esta oportunidad, a través del, del Facebook, y para finalizar, por favor, obviamente, recuérdame, no, no, no podía faltar, en esta entrevista, lo escuchamos, a Luis Ángel Jaramillo, subile el volumen, al televisor, por favor, a ver, cómo suena, cómo se escucha, claro que sí, recuérdame, recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor, te llevo en mi corazón, y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, ¿sabes qué? me seco las, las lágrimas, cómo me emociona, qué lindo, muchísimas gracias, Luis Ángel Jaramillo, un abrazo grande, hasta México, igualmente, un abrazo, desde todo Bolivia, más gracias. Esperamos pronto, recomendaciones, despedimos a nuestro invitado, con este fuerte, fuerte aplauso, gracias Luis Ángel, y a todo su equipo, hablamos de Ciudad y Casa Real, ya sabes que vas a poder disfrutar, de momentos especiales, y 100% reales, ya sabes que después del teletrabajo, viene el Telejunte, así que, disfruta del mejor destilado del mundo, de todas sus presentaciones, telehistorias, también vas a poder disfrutar, junto al mejor destilado del mundo, un telebrindis, con un chuflai presencial, con hielo, limón, y ginger, Casa Real, comparte virtual, refrescate presencial, además, churrasquería, el asador chaqueño, ya sabes que vas a poder disfrutar, de los mejores cortes de carne, y las riquísimas hamburguesas a la parrilla, si deseas adquirir tu pedido, puedes hacerlo por medio de consultas, o pedidos para recoger, al 729-68998, por la aplicación Orden Ya, o la Liebre Delivery, también puedes realizar tu pedido, por móviles de tu preferencia, atención, de lunes a domingo, ya sabes, nuestro amigo Roger, disponible de lunes a domingo para vos. Ahora sí, tendremos el audio, pudo activar, Carla Terraza, buenas noches, bienvenida, nuestros últimos minutitos. ¿Cómo estás querido Alvarito? La verdad que sí, no sé, la tecnología me patea, o algo pasó por acá, que no podía conectarme, ahí estaba feliz de ver a Luis Ángel, nuevamente, después de prácticamente un año, ¿no? Va a ser un año ya, y bueno, contento nuevamente, de poder llegar a los hogares, con la noticia, de que pronto estaremos nuevamente, realizando conciertos con Luis Ángel, y bueno, aquellas niñas que quieran realizar serenatas virtuales, alguna felicitación, puedan contactarse, porque Luis Ángel está realizándolo, así que, encantado con vos, con tu programa, gracias por la invitación, y bueno, por dar a conocer esta noticia, de que Luis Ángel vuelve a Bolivia. Qué lindo, y ya pusimos en pie de pantalla, tu teléfono, para que la gente pueda tener mayor información, ahora, qué lindo, la verdad, niños y niñas, que puedan tener esa sorpresa, los papás también, ¿no? alguna celebración, algún cumpleaños, o simplemente tener ese detalle, es decir, mira, te voy a regalar una serenata virtual, vía Zoom, y lo tienes ahí el artista, mano a mano. Correcto, así es, de eso se trata, de darle la felicitación, la serenata para aquella quinceañera, por ejemplo, que quiera, o aquella niña que, les encantan las canciones de la película Coco, y también ahora, las canciones que Luis Ángel está promocionando, ya con su nuevo sentidio, así que ya pueden, ponerse en contacto, entonces, para que Luis Ángel pueda, ya dedicarle algunas canciones, algunas palabras, y bueno, Alvarito, agradecida con vos, por este contacto, la verdad que felices, tuvimos un concierto, de lujo, se puede decir, en Tarija, en Sucre, en Potosí, en Chabamba, la Paz, y ni que se diga, en Santa Cruz de la Tierra, vamos a volver, a revivir estos momentos, junto a Luis Ángel, así que, estamos en ello, esperemos que pronto, pase todo esto, que estamos viviendo, y bueno, nuevamente, se reactiven, todos los que son los conciertos, y con ello, que Luis Ángel vuelva nuevamente, a cantarnos, aquellas canciones, que nos hicieron suspirar, y que nos hicieron, revivir un poco, de lo que es la película Coco. Creo que era más fácil, que te pregunte, qué departamento, no visitaron, porque fue una gira, bastante intensa, estuviste ahí, firme en los medios, con muchos días, de anticipación, de aquí para allá, pero bueno, trabajando duro, y disfrutando también, porque al ver, tantas familias felices, complacidas con el espectáculo, que se ha dado, y bueno, ahora podemos tener, las serenatas virtuales, y esperando Dios, mediante el mes de abril, tenerlos en Tarima. Así es, nuevamente, para el 12 de abril, Día del Niño, como regalo del Día del Niño, que nosotros le dimos, queremos nuevamente, que se pueda revivir, aquello que se vivió, en Santa Cruz de la Sierra, y también, en todos los departamentos, donde estuvimos, y si Dios quiere, bueno, llegar a todos, los que no llegamos, que fueron muy pocos, la verdad, fueron tres meses, Ardo Alvarito, la verdad, que fue algo emocionante, que vivimos junto a Luis Ángel, vos lo reviviste, vos lo viviste, es más, ¿no? Un concierto muy lindo, el que da, él se entrega por completo, es un niño, que realmente, se entrega, y da todo de él, en el escenario, un niño que llega, yo creo que a todas las edades, ¿no? Porque creo que de toda edad, uno se emociona, así que, esperemos que, como te decía, nuevamente, esto se reactive, y podamos revivir, aquellos momentos, tan lindos, que vivimos, en el concierto de Luis Ángel. Muy bien, tu número, contacto, por favor, querida Carlita, para que la gente, te llame, te consulte, vaya haciendo sus reservas, para estas serenatas virtuales. Claro que sí, 785-00413, ya pueden marcar, y bueno, agendar aquellas serenatas, que quieran realizar, aquellas dedicatorias, aquellas niñas, que quieran, quizás, también tener, así, un contacto directo, con Luis Ángel, sé que todo Bolivia, está emocionado con él, así que, pueden realizarlo, y bueno, gustosamente, él va a, a esperar, nuestra llamada, este contacto, nuevamente con Bolivia. Muchísimas gracias, Carlita, nos vamos despidiendo, un abrazo grande, hasta Santa Cruz, y te esperamos pronto. Así, así será, así será, muy pronto, Tarija nuevamente, y todos los departamentos, junto a Luis Ángel. Muy bien, amigos, ahí tuvimos entonces, el contacto con Carla Terraza, manager a nivel nacional, la encargada, de llevarlo, de traerlo, a nuestro amigo Luis Ángel Jaramillo, con esto, nosotros vamos finalizando, y recordarles que mañana, estaremos a las 21 horas, nuevamente, por la señal Le Plus TLT, y vamos a tener un gran invitado, también, por supuesto, desde Buenos Aires, Argentina, estaremos con Roberto Peña, un tremendo, tremendo humorista, así que ya sabes, mañana a las 21 horas, como siempre, un placer, permiso, chau, chau. 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 Luz TNT